Aquí te quiero preguntar justamente en este tema monetario, ¿qué sucedía? Por ejemplo, no sé, estaba comentándome también en la entrevista a Alex que varias novias le robaron, no quiso dar nombres y demás, pero dice que solía pasar mucho de que le llegaba un dinero a la cuenta de sus novias, o bueno, de su novia de ese caso, no me quiso decir nombres, insisto, y decía que se quedaban con mayor parte o así. Entonces, ¿cómo funcionaba el tema del dinero? O sea, ¿todo le caía a Alex y se los daba a usted? O sea, ¿te caía a tu cuenta directamente y tú ya podías gastar de ese dinero? ¿Cómo disponías de esa economía? Es que mira, pues él, ay, ¿cómo te digo? Él nos da casa y nos da todo, o sea, de que choferes y los lujos y todo eso, pero también tú tienes que tener una cuenta de ahorro por tus metas, ¿sabes? Si, por ejemplo, tu meta es operarte, pues vas, ahorras con tu dinero, todo tu dinero se va ya. Sí, porque pues era más, como nosotras, nosotras tres éramos sus novias, pues nos repartíamos el dinero con todos, ¿sabes? O sea, pues no importaba porque éramos de las mismas, vivíamos donde mismo, entonces, o sea, no entendía mucho eso, la verdad, porque yo le dije, no, yo no quiero estar así. O sea, yo soy tu novia y yo quiero tener como mía y como Giselle, de que pues vamos a pagar algo, lo pagamos todos juntos. O sea, no, pero es que es tu dinero, o sea, ahorra tú para operarte. Ay, me ahorro, ahí está, no te apures. Y pues yo trataba como que también de, pues lo veía presionado y todo esto. Y era, es, era como muy complicado, no entendía mucho eso, pero algo así me doy a entender. Claro, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, ¿cómo funcionaba esta dinámica, Yami, en cuestión económica de decir, ¿sabes qué, Alex? Me quiero operar o me quiero comprar un carro. ¿Eras 100% con tus ahorros o si podías llegar y pedirle algo que tú quisieras? Pues tú ibas ahorrando, o sea, por ejemplo, yo en el principio quería ahorrar para comprarme un Mustang. Entonces me decía, ay, mira, voy a, la verdad, cuando tú entras a trabajar, pues no vas a ganar mucho porque la gente casi no te conoce, ¿sabes? Claro. Te conocen como la novia de Alex, Marín, entonces no vas a ganar mucho. ¿Cómo te digo? Después dije, no, ya no quiero estar así porque es mucho estrés y todo, maneja tú mis cuentas. ¿Por qué? Pues yo le tengo mucha confianza a Alex, o sea, nunca jamás en mi vida me va a robar. Si no, pues ya me hubiera ido, imagínate. Sí, 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 totalmente. Pero algo así estaba con ese rollo, entonces la mayoría de mi dinero se iba para mi ahorro, pero después ya no quise el Mustang y me operé. Entonces todo mi ahorro se fue para mi operación.